Y una mujer fue atacada por un pitbull cuando trataba de alimentarlo. La mascota fue dejada a disposición de las autoridades de salud. El propietario del animal tendrá que responder por un presunto abandono del canino y las lesiones ocasionadas a la persona afectada. Con heridas profundas en la cara quedó esta mujer de la tercera edad luego de ser atacada por un pitbull. Todo parece indicar que el pitbull se encontraba solo, sin su bozal reglamentario, atado y totalmente solo, sin el cuidado del propietario. Ante el presunto abandono, una señora de la tercera edad se acercó a darle de comer, pero desafortunadamente la mascota la atacó. En el asentamiento humano Villa Esperanza de la Cumbre Floría Blanca resulta lesionada una señora de la tercera edad por un canino de raza pitbull. Al llegar al sitio encontramos un canino de aproximadamente dos años amarrado a la puerta de una vivienda sin su respectivo bozal, sin un aviso de peligro, lo que generó el accidente. Las autoridades llegaron hasta el lugar del incidente y aprendieron a la mascota para ponerla a disposición de las autoridades de salud de Florida Blanca. La señora se encontraba al momento del accidente suministrándole alimento. Por consiguiente, fue generado las lesiones por parte del canino. En este momento fue dejado a disposición de la Secretaría de Salud, teniendo en cuenta que la responsable del canino se encuentra fuera de la ciudad. Aunque aún no se ha encontrado el propietario del animal, éste tendrá que responder por el abandono y los daños personales. Gracias. Gracias.